El 3 de mayo de 1937, el imponente dirigible Hindenburg despegó desde Frankfurt, Alemania, con destino a los Estados Unidos. El dirigible, símbolo de la ingeniería alemana y del lujo en los cielos, se alzó lentamente sobre la ciudad, marcando el inicio de su viaje final. A lo largo de su viaje, el Hindenburg surcó el cielo a más de 200 metros de altura, navegando sobre el vasto océano Atlántico. Con una velocidad promedio de 125 kilómetros por hora, su trayectoria prometía un vuelo seguro y sin incidentes. Dentro del dirigible, los pasajeros disfrutaban de una experiencia única. Salones decorados con lujo y amplios ventanales ofrecían vistas panorámicas. Los viajeros cenaban con elegancia, conversando sin imaginar que sus vidas cambiarían drásticamente en cuestión de horas. Mientras tanto, en la cabina de mando, la tripulación vigilaba cuidadosamente los instrumentos. Todo parecía ir según lo planeado. El clima era favorable, y el capitán Max Pruss guiaba el dirigible hacia su destino final, Nueva Jersey. El 6 de mayo, el Hindenburg llegó a la costa este de los Estados Unidos, sobrevolando la icónica ciudad de Nueva York. Sus pasajeros miraban asombrados los rascacielos, un espectáculo inolvidable desde las alturas. Sin saberlo, estaban a solo unas horas de la tragedia. Con el dirigible acercándose a su destino en Lackhurst, Nueva Jersey, la tripulación de tierra estaba preparada para recibirlo. Todo parecía normal mientras el Hindenburg descendía lentamente, preparándose para un aterrizaje suave. La tripulación en tierra comenzó a tirar de las cuerdas que colgaban de Lindenburg para estabilizar su aterrizaje. El gigantesco dirigible parecía estar en perfecto control, listo para descender en el aeródromo. De repente, una columna de humo negro comenzó a salir de la parte trasera del dirigible. Los trabajadores en tierra levantaron la mirada, confundidos y preocupados. Algo no estaba bien. En un abrir y cerrar de ojos, una explosión devastadora sacudió el Hindenburg. La parte trasera del dirigible se vio envuelta en llamas, mientras la estructura comenzaba a desmoronarse. El terror invadió a todos los presentes. El fuego se propagó rápidamente por todo el dirigible. Las llamas devoraban la estructura de tela y metal, convirtiendo al Hindenburg en una bola de fuego cayendo hacia el suelo. El aire se llenó de humo y escombros. En tierra, el pánico se apoderó de las personas. Algunos corrían desesperados mientras otros observaban el horror que se desarrollaba frente a ellos. Las llamas consumían el Hindenburg, iluminando el cielo de Nueva Jersey con un resplandor siniestro. Finalmente, el Hindenburg impactó contra el suelo en una explosión final de fuego y humo. La estructura, antes majestuosa, ahora era un amasijo de metal y escombros, mientras el incendio continuaba ardiendo. Milagrosamente, algunos de los pasajeros y tripulantes lograron escapar del infierno. Quemados y en estado de shock, se tambaleaban entre los restos humeantes, luchando por sobrevivir a la tragedia. Lo que una vez fue una maravilla de la ingeniería ahora yacía en el suelo como una pila de restos humeantes. Partes de Lindenburg seguían ardiendo, mientras el humo negro se elevaba hacia el cielo. Los rescatistas corrieron hacia los restos del dirigible, tratando de salvar a los que aún podían estar con vida. Entre las llamas y el humo, la escena era de caos absoluto mientras los bomberos intentaban controlar el incendio. Desde una vista panorámica, el lugar del desastre parecía sacado de una pesadilla. Los restos de Lindenburg yacían esparcidos por el aeródromo, con camiones de bomberos y ambulancias rodeando la escena. El aire estaba lleno de gritos y olor a humo. Mientras tanto, el desastre era transmitido en vivo por la radio. La voz del locutor, temblorosa y llena de emoción, narraba el horror que se estaba desarrollando. El mundo escuchaba atónito lo que muchos considerarían el mayor desastre aéreo de la historia. Entre la multitud, las lágrimas y el shock eran palpables. Algunos lloraban desconsolados mientras otros permanecían paralizados, sin poder apartar la vista de los restos de Lindenburg. La tragedia dejó una huella imborrable. Al día siguiente, los ingenieros y peritos llegaron al lugar del desastre para inspeccionar los restos de Lindenburg. Intentaban entender que había provocado el incendio, mientras los restos carbonizados del dirigible contaban una historia de destrucción. Hoy en día, en el lugar donde ocurrió la tragedia, se erige un pequeño monumento en memoria de las 36 personas que perdieron la vida. El Lindenburg, símbolo de una era de innovación, terminó en una catástrofe que nunca será olvidada.